Muy bien. Sea la función f de x igual a menos 2x más 7. ¿Cuál de los pares ordenados no pertenece a f de x? Lo que hacemos es reemplazar nada más. Solución. F de x, profesor, es y. Es decir, este valor. Se pone y se ubica menos 3. Será igual a menos 2, que multiplica x, que es 2, más 7, menos 3, igual. 2 por 2, 4. Menos 4, más 7. Menos 3. Menos 4, más 7, es más 3. Esto es diferente. Por lo tanto, ¿cuál de los pares ordenados no pertenece a f de x? Muy bien, esto no pertenece en primer lugar. Porque este es menos 3 y sale más 3 al otro lado. El primero no pertenece. El siguiente. Profesor, tomamos 1. Entonces, el valor 5 sería acá. 5 es igual a menos 2 por 1 más 7. 5 igual a 5. Si pertenece. Este punto si pertenece. Perfecto. Acá. Este es f de x, 15. Es igual a x. Este es x. Menos 2 por 4, más 7. 15 es igual, profesor. A menos 2. Esto, no, menos 1. Porque menos 8 más 7 es menos 1. Esto, estos no son iguales. Al no ser iguales, no pertenecen. Los que no pertenecen son a y c. Dense cuenta. Esta es la función. Este es el par ordenado. Que quede claro. x, punto y coma, f de x. Es así. Entonces, esto es x, este es f de x. Por eso el f de x lo hemos igualado. Y donde está x, reemplazamos el valor 1, o el valor 2, o el valor 4. De ese modo. Esto es, la Academia Dinos, clase personalizada.